Música Hola, hola, soy Melia Costa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Hoy hace un día hermoso y en estos días tan hermosos me encanta disfrutar de la naturaleza. Miren ustedes qué bello punto de agua tengo allí atrás de nosotros y el sonido que hace, tan relajante para mi sentido. Además de eso, miren, estoy en una zona que está llena de palos y todo tipo de aves que están aquí y de ardillas y de mapaches. Me encanta estar en la naturaleza y vengo mucho así a estos refugios que tengo, gracias a Dios, en el entorno de mi casa, porque me encanta estudiar, escuchando el agua caer, la Biblia. Hay un versículo en la Biblia que está en el Salmo 119 que dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es para nosotros la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Ese debe ser el GPS, el GPS de todo cristiano. Es nuestro manual de instrucciones y la Biblia la podemos estudiar, estudiando tal cual ese compendio de 66 libros. O podemos también auxiliarnos de otros libros que se han escrito para ayudarnos a entender mejor e incluso a profundizar en el estudio de ese libro madre que es la palabra de Dios. Por eso yo quiero mostrarles en estos momentos un libro que suelo utilizar desde hace muchísimos años. Es este que ustedes ven aquí. Se llama Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Así se llama este libro. Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Yo me lo compré cuando vivía en España, pero aquí en Estados Unidos también lo venden, lo he visto. Usted, dependiendo del país que esté, lo puede encontrar por internet. Usted, miren, ¿por qué me gusta tanto este libro y por qué me encanta Escaparme a la Naturaleza, que también nos habla del amor de Dios, para estudiar este libro además de la Biblia? Pues primero porque puedo profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y segundo, porque este libro está constituido por 702 páginas, tiene 702 páginas y tiene 169 estudios bíblicos. 169 estudios bíblicos. Yo se los vuelvo a mostrar. El mío está un poco viejito ya. Miren cómo lo tengo marcado con rotuladores, porque es una pasada estudiar este libro así. Y he aprendido muchísimo y están enfocados esos estudios bíblicos, que es sobre todo para principiantes, por supuesto. No es tanto para profundizar, profundizar en el estudio de la Biblia. Es más bien para principiantes, pero nos da una visión generalizada de aquellos aspectos más importantes que nos interesan saber. Y este libro, desde que mi hijo era pequeño, lo estudiaba con él. Porque tiene un sistema de preguntas y respuestas. Hacen preguntas claves y respuestas claves que todas son versículos bíblicos que después están ampliados por los comentarios del autor. Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Así se llama esta bendición del libro. Que a mí me encantaría que ustedes también adquirieran y que estudiaran a profundidad. Porque créanme que va a ser tremenda bendición. Lámpara esta a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Es más, la Biblia también nos dice en uno de sus versículos que, o sea, Jesús nos dice que debemos escudriñar las escrituras. Y que a nosotros nos parece que las escrituras, está la vida eterna, pero que en realidad ellas dan testimonio de mí. Dice, de mí refiriéndose a él. Está hablando Cristo Jesús. Nosotros nos llamamos cristianos porque se supone que somos como Cristo. Por lo tanto, de Cristo debemos tener no solo el nombre, sino el carácter. Si nosotros nos dedicáramos, por ejemplo, dedicáramos cada día una hora al estudio de la Biblia, a contemplar el carácter de Dios, nuestros propios caracteres serían transformados. Porque por la contemplación somos transformados. En lo que nuestros sentidos se deleiten, así va a ser, o dependiendo de lo que nuestros sentidos se deleiten, así va a ser nuestro carácter. Y acuérdense que el carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo, es nuestro pasaporte al cielo. Necesitamos un carácter cada vez más perfeccionado para poder vivir vidas potentes, poderosas, vidas sinceras, coherentes en esta tierra. Porque nos llamamos cristianos y aquí estamos dando testimonio de Él. Y también para estar preparados para que el día que Él venga, podamos nosotros irnos con Él. Estudiar la palabra de Dios día a día es una tremenda bendición. Y no solo debemos estudiarla pidiendo previamente la oración de Dios para que el Espíritu Santo haga nuestro entendimiento, sino que además le debemos pedir a nuestro Señor que ponga en nosotros la fuerza de voluntad que necesitamos para con esa ayuda transformar nuestro carácter pasito a pasito, que es lo que se llama santificación, para que cada vez refleje más los atributos de Cristo. Porque recordemos que ser cristianos es ser como Cristo. Eso era lo que les quería decir en estos momentos. Les recuerdo que el libro se llama Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia, 702 páginas, 169 estudios bíblicos, que son una tremenda bendición. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que Él tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía, raudales de bendiciones del cielo. ¡Hasta luego! Ya se ha terminado el video, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla. Y después, haga clic donde dice Notificaciones, para que pueda estar avisado cada vez que suba un video. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí, en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí, donde está la publicidad, y les va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online. ¡Gracias!